Buenas señoras y señores, en el artículo escrito en el ABC Juan Carlos Girauta habla del diálogo del Partido Popular con Jun, que ya habría anunciado Gamarra y Pong. La defensa del PP es que Jun y Esquerra son legales, son tradicionales y que no son los responsables del golpe de Estado, sino algunos de sus miembros del partido, algo que poca gente se va a tragar. Girauta explica que al que hay que convencer de verdad es a Jun, porque Esquerra pinta poco, porque además siendo de izquierda nunca le daría el apoyo a Feijón. El líder del PP se la quiere jugar con Jun, que para Juan Carlos Girauta es un error, porque el Partido Popular nunca debería negociar con Jun, que es lo lógico y lo que todo el mundo espera, porque negociar con Jun significa que el PP le va a proponer algo y eso no será bien visto por su votante ni por el centro derecha, porque se sabe que Carles Pondemont le va a dar larga al Partido Popular. La estrategia de Girauta es que el PP no debe negociar con Jun, para que éste no tenga ninguna excusa para echarle en cara al PP ni tampoco reproche al partido de Feijón. Girauta aconseja al Partido Popular no hablar con Jun, no relacionarse con ellos, pero tampoco menospreciarlo, guardar silencio con respecto a ellos, porque la única posibilidad que tiene el PP de Feijón es que las negociaciones de Pedro Sánchez con Jun fracasen y que las reivindicaciones de Puigdemont de amnistía y referéndum no sean concedidas por el PSOE, por lo que Jun estaría cabreado con Pedro Sánchez. Y es cuando Jun a lo mejor votaría a favor del PP de Feijón y no por lo que le va a conceder el Partido Popular, sino lo haría para fastidiar al PSOE de Pedro Sánchez. Por eso Girauta critica la estrategia del PP, que está blanqueando a los partidos golpistas, porque no puede decir que han sido solo miembros de esos partidos, cuando sus líderes, empezando por Kale Pundemont, por Jun y Oriol Junquera, por Esquerra, los que participaron en el golpe de Estado. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, escribe un comentario si quieres siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.